Andá, ve como a ti te gusta y siéntete en el aire Enséñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo Andá, ve como a ti te gusta y siéntete en el aire Enséñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo tocarte Tu cuerpo tiene algo que quiero tocar, tu cuerpo tiene algo que me pone mal Me sientes en el aire cuando me oyes cantar y eso es algo que no se puede evitar Tu cuerpo tiene algo que quiero tocar, tu cuerpo tiene algo que me pone mal Me sientes en el aire cuando me oyes cantar y eso es algo que no se puede evitar Sigue tu cuerpo que te quiero ver, pégate más que tú vas a querer Todo lo que tú quieras obtener, sabes que yo te lo puedo ofrecer En una noche tierna y sensual, tú y yo solo al lado del mar Tú me decías que querías más, porque contigo podía volar Hala, te como a mí, te gusta, y siéntete en el aire Enseñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo tocante Te como a mí, te gusta, y siéntete en el aire Enseñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo tocante Después de todo lo que pude ver, he desecado frente a tus pies Con tu llanto querías volver, para que te cantaras entre mi reggae Lo que yo siento por ti es real, pero así nunca podemos estar Todo es mejor que siempre quede igual, porque siempre estás bien donde quieras estar Anda, te como a ti, te gusta, y siéntete en el aire Enseñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo tocante Anda, te como a mí, te gusta, y siéntete en el aire Enseñame que te mueves, quiero yo tu cuerpo tocante